Bueno, vamos a hacer una encuesta Vale Y esta va a ser la definitiva Vale, ahí está Aquí ya lo que salga Lo que salga Aboleí la democracia y que elija el líder supremo Como vuelva a quedar esto empate O no se quede claro aquí Elijo yo Esto va a ser hasta que salga Witcher Dejen de mentirnos a los votantes Ponla para móviles Es que no puedo, tío O sea, es que no se puede, creo Que yo sepa, vamos Esperamos, decid lo que votáis y ya está Nos vamos Capítulo 5 Cae la noche, aquí va a haber mucho salseo Finalmente el antiguo guerrero retomó su historia Fueron doce largos años Estaba solo Esperando señales del regreso de Trácula Pero únicamente vi intrusos turcos Atormentando gente Y saqueando el campo De lo que alguna vez fue una bella tierra Lo único que me mantuvo cuerdo Fueron las últimas palabras de mi señor Asegurándome que regresaría Continué repitiéndome esas palabras todos los días Y me convencí de que lo lograría Tal vez era la mera ilusión de un ingenuo Pero era lo mejor que tenía Así que lo soporté Trácula guardó comida y agua suficiente En el castillo para alimentar a un ejército entero por años Comencé a pensar que nunca regresaría Pero el rumor entre los locales decía lo contrario Cuando escuché lo mismo mientras espiaba a las patrullas turcas Mi confianza aumentó Me estremecí al ver la tierra a la que él regresaría Un día desperté con el estruendo de los galopes Y los enérgicos gritos de guerra de los soldados Que se precipitaban desde los cárpatos Era Drácula al frente de las tropas húngaras Que llegaba para liberarnos del yugo de los turcos Y su títere balaco Pasará la iota Ay la iota tío Este men me va a arruinar la noche Ya lo veréis Ya lo veréis O sea Este men La iota nos va a arruinar la vida Gana la batalla inicial contra las fuerzas otomanas pistas Vlad Drácula puede alcanzar una población de 200 Como vasallo húngaro Su árbol de tecnologías una vez más es magiar Captura los campamentos del ejército otomano Para debilitarlo considerablemente El río Danubio es valioso No solo para pescar Sino también Por la capacidad de lanzar ataques navales Y controlar los cruces Los cañones de asedio son poderosos Drácula inicialmente no puede construir ninguno Pero hay un artesano local que puede Los condotieros italianos Y los ballesteros genoveses Son bastante efectivos contra las fuerzas enemigas de élite Adquiere algunos si puedes Exploradores La fortaleza... Uy, no Al principio Drácula En rojo está al frente de un campamento húngaro Y una pequeña fuerza en el río Danubio El ejército otomano en azul Representa una amenaza a corto plazo Y lanzará ataques desde varios campamentos al sur del Danubio Cuentan con guerrilleros, jinetes, lanceros y unidades de asedio Hungría en verde es tu aliado más fuerte Y te brindará apoyo con su caballería pesada y unidades de asedio Si es que logran construir Conseguir una base La fortaleza turca tan valiosa de Sabak en Gris Queda en el centro del mapa Y apenas tiene defensas Un pequeño pueblo balaco en amarillo al noroeste Desea ayudar a Drácula a reclamar el trono El títere llamado Basarab la Iota en Cián Controla unas cuantas ciudades Y fortalezas al noroeste de Targoviste Su ejército consiste en lanceros y guerrilleros Comandados por boyardos La peor amenaza y por mucho Proviene del imperio otomano En morado fuertemente acuartelado en Targoviste Sus filas están formadas por jenizaros, úsares Y unidades de asedio Respaldadas por monjes Se dice que la banda de mercenarios italianos en el aranjado Llegó a Valakia Quizás quieran ayudarte Bueno Ha ganado Brujer en la votación Del directo chicos Pero Pero vamos a jugar a los asesinos Porque ha habido gente que ha votado en el chat Entonces bueno Yo creo que Hay que respetar eso Yo creo que Tenemos que jugar a asesinos Y ya está Y si va todo bien Pues asesinos Y luego Brujer Y ya está El asesinos 2 es largo Pero tampoco tan largo Cuidado con los canízaros Gracias por ver el video Vale Yo digo que juguemos a los Sims Pues eso sería muy divertido Los Sims es un juego fantástico Y el que diga que no miente como un bellaco Bueno Mañana Echi auditore Echi auditore De Florencia Echi Se viene Se viene el Porco di putana Ragacho Yo sono un ragacho Ay madre Bueno Queda decidido entonces Asesinos credo 2 Edición toscana Pues tengo un montón de ganas La verdad Del Assassin's Creed 2 Tío Es un juego que jugué hace un montón de años Cuando salió Y que lo jugué además Una barbaridad de horas O sea yo recuerdo jugar Assassin's Creed como un enfermo Tío Quiero decir que fue un juego que me duró mucho Porque Tenía mucho contenido secundario El tema de El tema de las tumbas de los asesinos Y todo aquello Eso puede ser muy divertido Y luego Al que le eche Más Tiempo Sin duda En la saga Assassin's Creed Aparte del Odiseas Que el Odiseas ha sido También una locura Al 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 Hermandad A la hermandad Tío Que seguía A los asesinos credos Mucho vicio A la hermandad Ya tengo Telegram ¿Cómo va este antro? Pues lo del Telegram Está muy guay Ahí habláis Hablamos Nuestras movidas Chavalios A ver Hay que tomar esto Se supone Me mandan A sediar Tío Pero imposible A sediar Sin un buen Trabuco Creo que hay que ir Por ahí Debajo Vale Oof Ok Esta misión Si no recuerdo mal O según me comentáis Por ahí Es la más difícil De esta campaña Así que cuidadín Yo la recuerdo Con horrores Si es la que yo creo Con horrores Vienen con fuego Vienen con hachas Tienes que hacer Sin armas de sedia Espadas o limpio Hombre Tengo dos Dos arietes Ahora Sin Muy bonito Los mapas, la verdad son realmente bonitos Los mapas de esta campaña Valakia es preciosa Por lo que se ve Pero... ¡Hombre Xavi! ¿Qué te cuentas? Bienvenido Un placer tenerte por ahí, compi ¡Dávoda! ¿Todo bien por aquí? Pues sí Sí, sí Esperando el momento crucial de esta campaña La anterior misión ha sido muy tranquilita Demasiado tranquilita, diría yo Yo creo que se ha bugueado, tío Y por eso no me atacaban las facciones enemigas Vale, nos dan esto ahora Vamos por aquí Vamos por aquí, a ver Creo que queda algún campamento más Del ejército otomano Por aquí Mira, sí Vamos a atravesar a esos infieles otomanos Modo Juan de Austria De acuerdo Tiramos esta torre Y ya el campamento nos lo... Nos lo... Nos lo dan Vale Edward Cullen Deventando otomanos Hace poco vi Con unos amigos Bueno, hace poco En septiembre Vi con unas amigas Crepúsculo Vi Crepúsculo Con un juego de bebé Muy gracioso, la verdad Magnista en el grupo de Telegram Fantástico Todo bien Vale, ahora creo que no hay que asediar la ciudad No, solo hay que derrotar a los enemigos que hay dentro Son 100.000 Todo hay que decirlo Pero... Es otro asunto ya Antes creo que había que asediarla, eh Si no recuerdo mal Son 90 ellos también, eh ¡Acabad con ellos, muchachos! Ok Pusco Pusco Wipe Pusco 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 ... Pusco La frontera húngara está a salvo de los turbos Anthrop Vale, hay que venir hasta Valakia. Me imagino que dando la vuelta por aquí hasta llegar allí. Vale. A ver qué me decís por ahí. Lo del juego de beber. El juego de beber aquel fue muy divertido. Eso era... Pues yo qué sé. Cada vez que ocurre algo que debería ser romántico o que en la idea del guionista iba a ser romántico, pero no lo era. Pero realmente no, ¿no? Otro era... Cada vez que corren con la velocidad esa vampírica que tienen... Había otra, tío. Es que no me acuerdo ya. Hace ya meses y no me acuerdo. Pero eran una serie de cosas. Eran igual 15 o 20 cosas. Y acabé, la verdad, es que bastante reventado, chavales. Corren en modo Naruto, ¿eh? En... En serio, ¿eh? Corren en modo Naruto, en... En... En Crepúsculo, ¿eh? ¿Cuánto eran 4x4 en el ejército de la Antigua Roma? Es un chiste, bro. ¡Hombre, Eddy! ¿Qué te cuentas, amigo mío? Bienvenido. Yo acabé de rengao aquel día, la verdad. Pues no sé. ¿Cuánto eran? 4x4. V, palito, palito, palito. ¿Qué dice Ed? ¿Cómo lo llevas? Oscar. Oscar B. Oscar B. Oscar al cuadrado. La segunda parte. Esto acabad con la torre. Pues no sabría decirte, Víctor, tío. No sé a qué te refieres exactamente, tío. ¿Qué dice Dropser? Bienvenido seas, amigo mío. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Vale, nos han dado esto. Y esto, unos paladines que nos han dado de gratis. Igual esto está abierto ahora, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¿Os imagináis? Y yo aquí dando vueltas como un... Pringao. Así es, amigos. Así es. Sabía yo. Pues debería jugarlo contigo pronto, Eddy, tío Es que entre unas cosas y otras, la verdad Es que se me está pasando, tío Y llevas toda la razón que hay que jugar el uno para uno ese O sea, me da lo mismo, o sea, para perder O sea, para ganar, ya sabéis que yo no soy No soy nada competitivo en ese tipo de cosas Pero sí que debería jugarlo contigo, tío Ya por... Ah, aquí estaban los ingenieros, tío La Facultad de Ingeniería, chavales Hombres de Vlad Drácula Solo somos humildes artesanos Pero si nos protegen y alimentan Construiremos cañones para ustedes Creo que esta no era la misión del amigo Basaraplayotas Creo que no Hombre, Kryptoniano, ¿qué tal todo? Bienvenido Extremoduro10, me acabo de seguir Muchas gracias, amigo mío Bienvenido seas Un placer tenerte por ahí Hola, ¿qué rated eres? No tengo rated, no juego al online Telesmurf Juego a las campañas para hablar de historia Que es lo que se me da bien Zuluaga dice Hola, compadre Admiración, mano, tu carrera Difícil, saludos Mi carrera, hombre Difícil, difícil No sé Ya la terminé Tampoco A mí no se me ha hecho una carrera difícil No os voy a engañar Para mí Por supuesto que yo también Soy de una manera Venía con una predisposición Que otra gente pues no No tiene Vale, amigos Pues Es que yo Que recuerda Aquí hay una fortaleza de este men Por aquí estaba ¿Vale? Del amigo Basara Creo que es esa la que hay que destruir Pero no me hagáis Todo el caso del mundo Porque puedo estar errado Provocaste la ira del gran imperio otomano Por última vez Provocaste Ahora pagarás con tu vida Este men Derrota a Basara Arlayota Y derrota al imperio otomano Tributa mil de alimento a Valakia ¿Para qué? Para que el maestro artesano Te construya cañones Vale Es cierto que quiero sacarme tu doctorado Como mínimo, ¿eh? Hombre, como mínimo Y como máximo No hay nada Hay más cosas Por encima del doctorado, ¿no? Pero es el estudio máximo De cualquier cosa Que puedes hacer, bro Blatteps versus Seto Al pecho descubierto Blatteps me coge a mí Y me da la vuelta Siete veces, tío Contar también como Landscape alemán ¿Qué decía por ahí? Blatteps contra Suleman El magnífico Oh my Soliman Madre mía Chavales, coma Me he visto Hernán ¿Qué tal está Hernán? Cuéntanos Tu experiencia Review Eddie, review Estamos en las estaciones finales De tu amigo Blatt No Queda otra misión Aparte de esta Esta es la quinta Los húngaros nos ayudan Unos aldeanos O sea Unos aliados Perdón Útiles ¿Desde cuándo? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué fantasía es esta? Vale Lo que sí que deberíamos hacer Es pasar de edad Vale Debería pasar de edad Lo he dicho Arreglado Arreglado Arriba del castillo Fantástico Amigos Y ahora Si los arietes quieren Podrían ir a atacar La puerta De esta fortaleza Necesito un molino ¿Verdad? Sí ¡Queremos la bombarda! Eso Amigos Pronto En el Age of Empastres Que llegará al canal No tardando mucho Una misión sin trabucos ¿Dónde está el seto que conocemos? Pronto Pronto los trabucos En cuanto llega el Imperial Se monta aquí una trabuquería Como hoy mañana No voy a hacer tarde No te preocupes Eh, arado pesado Vale Yo creo que lo tenemos Todo bastante controladito ¿No? Hay que disparar contra ese centro urbano Hay café Pero queda muy poquito ya Por cierto Para los que habéis llegado hace poco Mañana Empezamos Assassin's Creed 2 ¿Vale? Le hemos hecho una encuesta Entre el El Brujer 2 Y el Assassin's Creed 2 El Assassin's Creed 2 Y ha salido el Assassin's Creed 2 Edición Pizza y Pasta ¿Hemos terminado ya El Jedi Fallen Order? Sí Ayer Fue un final bonito La verdad Es un gran juego Oye Estas misiones de Drácula No son nada 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 Cero por ciento Comparables A lo que era antes La campaña de Drácula Ya os lo digo Salvo la segunda Que me la liaron Pero Pero nada Nada ¿Qué le han hecho A mi Drácula? Mañana Echiotitore Echiotitore Eda Firenza Podemos sacar Condotieros Hablando de italianos Hablando de italianos Bueno tú Que nos metemos aquí En la boca del lobo Madre tú Me ha roto Me ha roto a los dos cañones De un solo golpe Además Y una Ha hablado de unos mercenarios italianos Y tal Así que ahí los tenéis Saludos amigo Algunos de los mejores guerreros De toda Europa Se pueden contratar aquí Condotiero Toscano O Valestrieri De Génova Me acuerdo de esto tío Me acuerdo de esto Es una Una Chetada la verdad ¿Quién se va a dormir? ¿Víctor? Pues buenas noches amigo mío Muchas gracias por pasarte Sí Esto de los mercenarios Es la única chetada Que te dejaban En esta campaña Está increíble Pero lo que sí que estaban increíbles Son Estos cuatro trabucos Que voy a sacar ahora mismo Sin pudor ninguno Hombre So ¿Qué tal? Si esta misión es la Arguilla Vamos bastante avanzados Ya de todas maneras No es nada Parecido A lo que era Esta misión antes Antes era muchísimo Más coñazo Mi marioneta Tiene órdenes De llevarte con vida Casi Blue Bay Una estaca de roble Te espera En Estambul Vale Para cuando se toque Una jarra de cerveza No soy yo muy de cerveza Cuando tú los húngaros Sacando hasta trabucos Pero bueno No soy yo muy de cerveza La verdad No mucho Si alguna vez Tal Pero no No soy yo Muy de cerveza ¿Os acordáis El directo Del vino Vino de Oporto? Si Ahora te dan Bastante menos El coñazo O sea Te atacan por aquí Con barcos y tal Pero nada Nada que ver Hice un directo Una vez Después de haber bebido Vino de Oporto Y estaba Estaba desmejorado A ver No estaba boracho Pero estaba Contento Vale Vamos a atacar También aquí A los otomanos Esto es un no parar Este escenario En la versión original Era bastante Más jodida Bastante Es una diferencia Grande Aquí no paraban De sacar tropas O sea Esto era O sea El imperio tomano Yo recuerdo Que sacaba Venga y venga Y venga Y venga Era otra liga Tío Este escenario Era otra liga Sí, sí, sí Nada, nada Nada que ver Con lo que esto era Nada que ver Mejor por una parte Porque si no Iba a llorar Pero Por otra parte Es como Esperaba otra cosa Esperaba Esperaba pasarlo mal ¿Sabéis? Se tú eres como el zid ¿Por qué? ¿Por qué me compara usted con don Rodrigo Díaz de Vivar? Porque es español. Efectivamente. Eso es así. Hay menos torres que antes. O es que ya le hiciste dosis de piedra antes de que llegara. Hay menos torres que en la campaña. Las campañas de Forgotten antes eran literalmente torres y castillos. Y más torres. Y más torres y más castillos. Básicamente como si lo hubiera edificado yo. Y más torres que antes era un dolor de huevos y ahora estás ok. Antes es que esta misión era buah. O sea, si alguna vez os aburrí, si queréis ver el vídeo original del HD jugando yo esta misión, vais a ver a un hombre arruinado. A un hombre perdiendo la fe en la humanidad. Antes majo pero no me liaría. Antes Forgotten era majo pero no me liaría. Vale, pues 85 usares magiares y ya está. Era, era mucha, mucha movida, tío. Sí, sí, no, 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 no. Ahora ayuda, eh, Hungría. Ha venido, ha estado con un trabuco bombardeando y todo. Míralos, aquí están. Caballería pesada de arquero. Dan bastante caña, es más. ¿Dónde o cómo se puede ver cómo era antes la misión esta? O sea, yo tengo un vídeo de esta misión antes. Esa misión se llama Cae la noche, así que, mira, te lo voy a buscar y todo. Cae la noche. Buah, qué diferente se ve el HD, tío. Nada, me quedo... Buah, tío, si es que... Era mucha locura, tío. Por cierto, ahí estoy más jovencito. Con el pelo corto, eh. Malditos turcos arruinaron Turquía. Dí que sí. Doomdod. Muchas gracias por el follow y bienvenidos a ese canal, amigo. Espero que lo pases guay por aquí. Nos dedicamos a conquistar cosas. Mañana con Etze Auditore nos dedicaremos a conquistar mujerzuelas italianas. Y dar caos 31. Muchas gracias por el follow, chicos, de verdad. Mañana igual me corto el pelo, así que igual vuelve el... El... Short hair... Seto... Imperio Madriantino, manifiéstate. Yo me pegué tres horas para ganar esta misión en el HD. Era imposible meterse en la base. Era una locura. O sea, spameaban enem... Spameaban unidades como, vamos. Una locura, tío. No, no te cortes el pelo. Sé que a muchos nos gusta que me corte el pelo. Pero lo tengo que hacer, tío. Echaremos de menos al pescado. Yo soy más majo que el pescado. Pero sí, es que me molesta, tío. Ya el pelo lo tengo demasiado largo. Logro desbloqueado. Vladislav, baby, don't hurt me. Esta era la última misión de Drácula. Castillo de Poenari. Totalmente diferente, eh. Totalmente diferente. Drácula se alzó con la victoria. Y los invasores salieron huyendo. Azuzaba a las tropas con un espíritu insatiable de venganza y callando. Lanzó un último ataque al enemigo. El triunfo absoluto estaba cerca. Pero entonces, se agotó su suerte. Una descarga de flechas silbó por el aire y golpeó a Drácula en el pecho, tirándolo de su caballo. Sin su líder, los turcos derrotaron fácilmente a nuestras fuerzas y nuestra oportunidad de eliminarlos desapareció. La ocupación siguió y los sobrevivientes perdieron la esperanza. El recuerdo de un gran hombre perdura para siempre. Como muestra de gratitud, invité a nuestro anfitrión a nuestro peregrinaje al monasterio de Snagov. Buenas noches, Oscar. Y ahora os respondo a los demás. Con lágrimas corriendo por su rostro, el anciano no pudo más que asentir con la cabeza. Bueno. Es que antes esta campaña estaba... Era diferente, tío. Hasta la narración era diferente. Al final era como que el que la estaba contando era Drácula, ¿no? Es más, yo diría que había otra misión más en esta campaña antes. Eh...